Con gran participación de patinadoras, el 24 tuvo su festival. Se desarrolló en la sede del Club del Barrio de la Villa y hubo una gran cantidad de clubes, de patinadoras y de público en general que participó de este gran evento que organizó la Institución Azulgrana de la Ciudad de Arroyí. Pasadas las 10 de la mañana, dio inicio este gran evento deportivo y relacionado al patín artístico, donde las locales, por supuesto, fueron las encargadas de abrir la pista. Pero luego llegó el turno para diferentes representantes de los clubes que se hicieron presentes entre el Deportivo y Cultural y instituciones de diferentes lugares de la región que estuvieron participando, ya sea de la Ruta 17 y también de la Ruta 13. Gran convocatoria de público que se dio cita a participar y observar este buen festival que organizó la subcomisión de patín del Esportivo 24 de septiembre. Próximamente, el plantel de competencia de las patinadoras del Esportivo comenzarán, iniciarán con la temporada oficial, justamente el fin de semana del 21 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!